Hoy por fin confieso que te superé Borré tus labios secos y ya te olvidé Y ahora me andas buscando, sola con el alma bajando Y aquí preguntando mal por qué te amé Porque yo te quise tanto, ahora me arrepiento de esto Todo ese momento que bote contigo Son tus labios secos, mi único testigo Porque yo te quise tanto, ahora me arrepiento de esto Todo ese momento que bote contigo Son tus labios secos, mi único testigo Saludo a mi ex, de por Boba Lady Next Tal carajo la bloqueo en su pelea me cansé Y te confieso no la me, cogí otra y la llevé Directo pa' mi cama, esa sí que es veterana No me deja con las ganas y fuma marihuana En el sexo siempre gana, lo hacemos to' la mañana Y baby vete, que yo tengo quien me bese Vete, ya no quiero que me atrase Vete, no me importa lo que pase Vete, eh, eh, eh Baby vete, que yo tengo quien me bese Vete, vete, ya no quiero que me atrase Vete, no me importa lo que pase Vete, eh, eh, eh Porque yo te quise tanto Ahora me arrepiento de esto Todo ese momento que bote contigo Son tus labios secos, mi único testigo Porque yo te quise tanto Ahora me arrepiento de esto Todo ese momento que bote contigo Son tus labios secos, mi único testigo Hoy por fin confieso que te superé Borré tus labios secos y ya te olvidé Y ahora me andas buscando Sola con el alma bajando Y aquí preguntándome el por qué te amé Vete, baby vete, que yo tengo quien me bese Vete, ya no quiero que me atrase Vete, no me importa lo que pase Vete, eh, eh, eh Baby vete, que yo tengo quien me bese Vete, ya no quiero que me atrase Vete, no me importa lo que pase Vete, eh, eh, eh Porque yo te quise tanto Ahora me arrepiento de esto Todo ese momento que bote contigo Son tus labios secos, mi único testigo Porque yo te quise tanto Ahora me arrepiento de esto Yo ni cuido ese momento que bote contigo Son tus labios secos, mi único testigo